Hola naturalitos, ¿cómo están? Bueno, el día que fuimos a San Juan Nuevo, por ahí ya subí unos videítos, este compré una, ¿cómo se llama? Bueno, me dijeron otro nombre, pero entre ese nombre era guamuchil. Una vaina de guamuchil. Una vaina de guamuchil que me llamó muchísimo la atención, me dijeron que es como tipo habas, habitas, como con algodoncito, y pues vamos a, vamos a ver, es esto, miren, es esto. Y, este, y pues ahorita nos van a estar, este, ayunando Eric para abrirla y que la vean todos, ¿va? Ahorita nos vemos. Miren naturalitos, esto fue lo que yo compré, ya la abrimos, y esto es lo que viene aquí adentro. Vamos a abrirla. Ahí me da un poquito así como que de cosita. Dame, 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 dame. Está chistoso. ¿Está dulce? Ajá, está valido. Me mando de afuera porque lo de adentro sabe raro. Miren, es esto. La verdad está rico. Muy, muy rico. A mí me gustó. Tiene un sabor así como... Está dulce. Está dulcecito. No, no les puedo explicar qué... Qué saborcito es. Y, pues naturalitos, ya vieron qué es lo que compramos. Es un guamuchi que le quitas este, este pellejito y realmente sí parece una haba. Bueno, pues es una haba, pero yo no me la comí. Este, está, está rico, está como... Está dulcecito. Y bueno, ya ven que siempre es importante conocer junto a todos ustedes. Bueno, por hoy ha sido todo. Cuídense mucho. Recuerden que en casita nos están esperando. Ya me vine para acá, naturalitos. Pues, como ven, está rico. La verdad, está así como dulcecito. Yo lo de, lo de adentro ya no me lo, ya no me lo comí. Este, está grito. Lava, está grita. Entonces ya no me lo comí. Nada más lo de, lo de... Esto, blanquito. Sí me lo estoy comiendo. Pero ya lo de adentro no. Está rica. En mi vida había comido esto, eh. La verdad. En mi vida nunca. Y bueno, es esto, el guamuchi. Esto, que no me gusta cómo se me ve. Bueno, me lo estoy dejando crecer ya. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por todo el apoyo. Siempre, siempre es bueno conocer y experimentar cosas. Y bueno, mis naturalitos, cuídenseme mucho, por favor. Recuerden que en casita nos están esperando. Adiós.